Buitas y buditos, antes que todo les quiero decir que ya le dieron like, pues si no le han dado, vayan a correr, porque ya nos fuimos de Las Vegas, de ese maravilloso lugar, y como les prometí, vamos a Big Man, a las montañas donde todo es blanco como la nieve, bueno, es obvio, porque es la nieve. Ay, yo cuando veo videos de la nieve, yo quiero aplastarlos, así, a mí me, así como, a veces, han visto los videos que dicen desestresar, a mí me estresa porque yo lo quiero tocar. Ah, pero recuerden suscribirse y presionar el video de pantalla, y también la campanita de notificaciones, así si subo otro video nuevo, como el de Las Vegas primera parte, y el de segundo, y este video, así podremos, así estarán al tanto, de una segunda parte. ¿Va a ver segunda? Ah, buditos, y como, como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte, así que, recuerden estar al pendiente de mi canal, porque nunca se sabe cuándo se subirá, eso yo no lo manejo, así que, ¡empecemos! Ah, buditos, y como, como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Ah, buditos, y como en Las Vegas, este también va a tener una segunda parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Comencemos. Gracias. 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 Bye. Bye. Los quiero mucho. Los amo.